Queeeeh pasan Årdy Guvenos soy raiy estamosodo aqui en otro capitulito de tombi 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 este señor estrancho de pelo rosa que quiere recuperar la pulsera de oro de su querido abuelo mira estoy 에도 habla vez cereo para hablar enano hay que morderle anananana si fuera tan facil aprende el idioma tu imaginate moriándole la cabeza para un Quiero aprender inglés A mi mamá que me voy a ir a terra Niño te cuida, no te vaya a hacer daño No, mamá, no me ve ese daño Y tú de repente le tiras un bocado tu brazo a Estados Unidos Y... Y... Y dirías, coño mira a un extranjero Voy a morderle la cabeza, vale suena mal Suena muy mal, ¿no? Pero tú imagínatelo Que te tiraras a su cabeza Mordiéndole, vale, idioma de nivel 3 Alentas aquí, pop Todavía no he aprendido Todavía no he aprendido el idioma, pero ahora lo voy a aprender cuando esté aquí dentro Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis No brudan predes Ahí no se puede, así que hay que ir por aquí Y aquí, hop Entras aquí Es que aquí, epa Aquí Idima enano ganado Idima enano principiante Eres un fucker Despejada Pim pom, pim pom Wow, entende ese idioma enano Jaja, tenemos un problema y no sabemos que hacer El bosque enano El bosque enano ha caído bajo el maleficio de los acerd diablos Las flores se han machitado y los árboles se han transformado Algunos enanos no han vuelto aún de una partida de caza Creemos que los han atrapado esporas gigantes Que no se pueden mover Las puertas de la campaña del bosque se han abierto Pero el bosque profundo está resguardado Los guardianes no dejan pasar a nadie hasta que lo hayan contado los enanos Tocatelos Tocatelos Tengo que salvar a los enanos Vale Bueno Si veis que se escucha un poquito mal la canción Y eso, ya sabéis que es por el emulador Ya sabéis que es por el emulador Que no, va muy bien O que va muy bien Pero me he ido dandoles una patata Todo un poco Hablamos con esta señora Mmm, mmm, que voy a hacer sin él Mmm, bueno Supongo que no te voy a llegar Si me perdonas estoy intentando resolver un problema Escondí algo muy especial en el bosque Pero me da miedo ir a buscarlo Pero por los cerdos esos Oh, es muy importante para mi No se que voy a hacer sin ello Cuando veáis, cuando veáis lo que es os vais a reir un rato Vale, esos han desaparecido Para que no pueda ir a nadie Vale, me voy Aquí, básicamente Hay millones de cuantas misiones Pero, vamos Los cerdos de... Los cerdos de... Por aquí, de esa aldea Como quien dice No... No son que sean muy... No hacen mucha falta, sinceramente Vale Hay que buscar a esos enanos Que mira, muchos están... ¡Ay! Pero que me haces, hombre Mira, eh Fijaos donde están los enanos Que tú dices Esos enanos estarían ya Más que ahogados Mira, aquí Por ejemplo, hay unos pocos Mira, what? Esa aquí no hay ninguno Vale, mira, ese tenía el pincho Clavado, mira, mira Estoy chupando Ve, ese tenía el pincho clavado Cágate Cágate Toma, toma, toma Fuera, ya que estoy... Lo robemos todo Porque por aquí hay otro escondido Por aquí hay otro escondido Que también tiene... Ve, otro que tiene el pincho metido Vale, este no me lo estoy chupando Que eso siempre se agradece Vale, ese cerdo mira Es inmortal Buah, no le da El no... No sé si tiene el pincho, pero tiene que... Uy, 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 uy Me va a dar... Uy, no, no, vale Fuera... Vale, ese cerdo ni sentía ni padecía Vale, ahora... Esto para mí... ¡Oje, un boomerang! Me quedé con... ¡Hola! Con la bo... Me quedé con la bola de pincho Que es mejor, es mucho mejor Vale, me llevo esto Y ahora me llevo esto Y... De la nada ha aparecido ese diamante ¿Vale? También podemos venir aquí ¿Vale? Aquí, mira, aquí mucho... Mucho ojo Aquí mucho ojo ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener mucho ojo aquí? Os lo voy a decir ahora mismo Mira, voy a guardar Para que... Porque no sé si me va a salir bien Así que voy a guardar En un pliquis A ver... Ahora... Pum, pum, pum Guardo... Si, tengo guardado porque... Hay que hacer una cosilla con un... Con una cosa que te ataca Y si no lo haces bien Pues no puedes hacerlo Mira... Espérate... ¡Ey! ¡Varón! No es porque sea macho Es que... Se llama varón ese perro Que ya lo veremos más adelante Pero como ya he dicho Que es como ya me lo sé de memoria Pues... Sé que se llama varón El pobre perro A ver... A ver... Yo sé que hay una manera de quitarle los pinchos Que creo que era así... No, lo he roto Ve... No... Cargar... Sí... No... Eso es lo que... Eso es lo que no hay que romper Que es puntería legendaria Vale... Bueno, cargando mejor dicho Menos mal que me ha dado por... Menos mal que me ha dado por... Menos mal que me ha dado por... Por... Por guardar Porque... Ya me estaba viendo que le iba a cagar Estaba viendo que le iba a cagar Eso hay que quitarle los pinchos Vale... Hay que quitarle los pinchos Vale... Hay que quitarle varón... Guau, 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 adiós. Sí, 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 ya, ya, ya lo sé, varón, ya lo sé. Vale. Una vez que el varón se ha ido, esto hay que pegarle. Vale, toma. Yo creo que a lo mejor, si le meto un par de hostias, yo creo que a lo mejor se le rompe. Ahí está, ¿cómo ve? Una vez que hayamos roto los pinchos, ¿vale? Ahora hay que meterle a esto. Fuera, vale. Ahora cogemos esto. Y no lo llevamos. Venga, 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 sí, 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 sí. Venga, venga, no lo llevamos, no lo llevamos, sí, sí, sí. Que no hay, sí, esto ni son, venga, que no lo llevamos. Vamos, que no, mira, mira donde hay un colega, ¿eh? Venga, 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 venga. Y lo tiramos al mar. Ve a dónde rueda el barril. Ve, si no haces eso, la misión, o sea, si rompes el barril, el barril no sale ya nunca más. Y esa misión ya no la puedes hacer. Creo que es el único, el único, como dice, misión, la única misión que se puede perder. La única. Ah, mira, es verdad, sí, sí. Me parece que sí me voy a poner el buberang, porque el buberang es bueno para esto, mira. ¿Veis? Por ejemplo, por ejemplo, también se puede pegar a los bichos, ¿ves? Con el buberang. Pero bueno, por ejemplo, porque puedes atraer, ¿ves? Las cosas que se agradecen mucho, la verdad. Hostia, se ha roto. Me quedo con la puta, se ha roto el cofre, tío. Joder, y con lo que hay dentro, ¿ves? Como no sé nadar, pues Tombi se pega a una hostia. A ver, opa. Vale, no me deja pasar. Porque soy... Hola, hola, me va a matar, me va a matar. No me va a dejar pasar. No, 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 no. Uy, no he matado porque tenía... Uf, uf. Venga. Uy, sal, sal, sal. No, ahí no, tío. Me cago en la puta, Tombi. A ver, Tombi. Séntate, porque nos quedan más una vida, ¿eh? Séntate. Mira, os habéis fijado que esta barrita, esa tomé en uno, porque es azul. La de los cedos era roja. Necesitas... También hay una verde. No me deja uno. No, 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 eh. Como no han llegado los ciudadanos, no me dejan pasar. Vale. Uf, vale. Una bola de cristal. Perdido y hallado. Y... Ah, no, sí, perdido y hallado. Ahí está. Uf. Ay, mira, 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 mira. Vamos a matar a esto. Bueno, vamos a dejarlo por menos... Bueno, lo matamos. Vamos a por culo. Yo lo quería dejar solamente inconsciente, pero... Vale. Vamos a seguir buscando. Creo que nos faltaban cuatro en algunos más. Así que nada, vamos a buscar los cuatro que nos faltan. Que están aquí. Están justamente en la pantalla... Mira. He ido a un cachorro hablando cerca de las esporas. Creo que nos puede bajar. Vale, ahora vamos por él, tranquilo. Ahí va. Le damos aquí. Sí, ya lo sé, ya lo sé, niño. Vete con tu puño de la madre. A darle por culo a tu madre. Ahí vamos. Vale, una vez... El perro está aquí arriba. No sé si lo puede coger ahora mismo. Sí, aquí estás. Ven aquí, varón. Rescata al cachorro. Ahora hay que hacer esto, mira. Ay. Esto no, eh. No lo hagáis en casa, niños. Vale. Ahora. A ver. Cogemos. Esto, ¿ves? Y esto hay que hacer así. Soltadlo y... Soltadlo y... Nada. No hay ninguno aquí. Soltadlo y... Nada. No hay ninguno. Ahí, ¿ves? Quedan tres enanos. Eh, eh, eh. Estoy feliz y contento, hijo de puta. Jaja, Dios, cabrón. Hala, toma por culo. ¿Ves? Aquí, aquí se sube el nivel que te cagas. Porque ahí... Hala. Hay un montonazo de cerdos. Ven aquí, cabrón. Que no estoy insultando, cojones. Que soy cerdos. Jueva. ¿Ves? Y... Bueno, eso es ahí. Eso es ahí. Vamos a dejarlo que se vaya. Hop. ¿Sí? ¡Hala! ¿Me queme? ¿Te pasa algo? ¡Naaa! Hombre, que no me pasa nada. Que es que... Que me ha sentado mal. Que me ha sentado mal el fuego. Eh, eh, espérate. Aquí. Fuera. Eso es. Ahora... Nada, nada. Uy. Joder. A ver, combi. Siéntate, hombre. Siéntate. Ahí. Ahí. Creo que había... Ahora creo que aquí hay uno. Se me ha tirado un cerdo. Se me ha tirado... Nada. Que por aquí los cerdos son unos kamikazes. ¿Lo ves? Quedan los enanos. Salta, salta, salta. Uy, lo he pillado. ¡Hala! Un... ¡Hostia! ¿Y esto? Madre mía. Lo que había ahí. Dos a la de la caridad. Y... Me faltan dos... ¡Oh, mierda! Sí, es verdad. Joder. Si tirabas por ahí, el cerdo... El cerdo, digo, el cachorro se iba. Pero igual. Está en el mismo sitio, así que... ¡Hop, hop, 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 hop! Salta, salta, salta. Vale. Vamos por el cachorrete. Que sí, que ya voy, que ya voy. Que ya voy, hombre. ¡Hop! 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 Descata el cachorro. Venga, ya tenemos el cachorro encima y nos vamos de aquí. Tiriririririrín, tirorín, pam, pam. Tienen que estar entonces en el otro lado. A ver. ¡Hop! Tienen que estar allí. A ver. Eh... Sí, están ahí, pero vamos primero aquí a la... Vamos primero a la aldea. Vamos a dejar al perro. Si no, el perro es que se va. El problema es que cuando no te dejen en una puerta, lo que sea, el perro hace... ¡Venga, que me voy al veterinario! Con... Con César... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. El... El... El catado de... El catado de perros. ¡Hola! ¿Algo que tenemos por aquí? ¡Oh, sí! Soy una mujer, pero hablo así. Pero si estará... Pero si está herido. Déjame echarle un vistazo. ¡Mmm! Tardará con enricurarse. ¿Por qué no dejas el cachorro aquí en una temporada? No te preocupes. Yo lo cuidaré bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Que no tiene nombre? Vamos, venga, piensa algo. Varón. Muy bien. Pues varón. Pin, pon, pin, pon. El mejor amigo de nombre. Y hay que conseguirle un... Unos... Las hierbas creativas... Juran todas las heridas. Pero solo crecen en las montañas de Fénix. Ahora es demasiado peligroso ir allí. Los vientos son muy fuertes. ¿Ves? Hay que ir hasta... Hay que conseguirle un par de cosas curativas a Varón. Aparte de las... Aparte de eso que acaba de poner. O sea, el... Aparte de... Lo que está en la montaña de Fénix. Hay que conseguirle más cosas. Algas y todo. Y ya luego, pues... El perro tiene un poder. Un poder que ya tenéis. Cuando llegue el momento. No lo voy a romper. A lo mejor ahora lo deja uno en los comentarios y ya está. No, pero... No pasa nada. No pasa nada, ya que... Bueno, tampoco es... Pero... Bueno, cuando llegue el momento, pues lo veréis. Y ya está. Es más fácil, así... Mira, a ver. Aquí... Las arañas estas son las que las matas. Y tienen la barrita verde. Aquí hay otra... Lo sabía. Ala, 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 ala. Sí, Tombi. Tú vete. Tú vete, Tombi. Haz como el que nos ha hecho arana. Vale, vale. Venga, que sí. Nos metemos aquí. Opa. ¡Pum, pam, pam, para, para, pam, 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 cham, pu. Tic, tic. Vale. Ahora... Mmm... Subimos este tope y ahora sí tiene que llegar. ¿Pu cojones? Sí. Vale. Ahí tengo las dos bolas. Que son dos. Pero te voy a faltar muchísimo para darle a... Para darle a... Para darle a... De quién es las bolas estas. Las bolas chinas estas. Ahí, ahí, ahí vamos. Vámonos, 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 vámonos. Bien, perfecto Ejey, gorrióncete, ¿dónde vas? Vale, ahora me voy por aquí Ahora me voy por esto para aquí Ahí arriba hay uno ¿Dónde vas gotas? ¿Has visto que las gotas ha hecho parkour, eh? A mí no me jodas Vale, queda uno Queda un granito Por el aire ha pillado, justamente Uy Vale, aquí, pantalón saltarín Vamos, pues no enloques a ver lo que hace el pantalón Hay una manera de que, a ver Un pantalón ligero, te voy a moverte más rápido Vale, ahora, pues somos más Más rápido, ahora me diré el pantalón verde Pues ya vamos el pantalón saltarín Vale, vale, perfecto Ahora No, tío, lo sabía, me voy a dar Es que lo sabía, digo, mío, yo me he adelantado Joder, es que me estoy pegando Me estoy pegando hostiacas Con esto, ahora, cojones Mira, ahí está el último Todos los enanos rescatados Venga, adiós Putito Ya tengo todos los enanos, ya puedo volver Pero antes de volver Vamos a hacer así Vamos a hacer eso ¿Qué es esto? Pues hasta casi el final del juego No lo sabemos, así que Así que bueno Ya que estamos Hacemos un par de cositas por aquí Salgo corriendo y Ahora aquí Subimos por aquí Siempre bueno Aquí necesitamos un telescopio Le diréis ¿O está este telescopio? Pues justamente está aquí Así que tampoco No es que nos lo hayan puesto Muy difícil Pero mirad y ver Ahora ven aquí Pones el telescopio Y sale una pequeña presentación Vale Uno ya Uno lo hemos hecho Despejada Vámonos Ahora venimos por aquí Y empujamos esto Cae esto Da una araña Sale volando Y sale un espejo Todo muy Muy surrealista Y ahora Bueno, está todo por aquí Ya está No pasa nada No me había ocurrido Entero Pero no he creído Espejo sucio ¿Un espejo mágico? Pues claro que sí Claro que es mágico Coño Como lo has encontrado Y que no se haya roto Es magia Desde luego Vale No loading No loading No loading Más cedritos Vale Están todos cedos Todos cedos ¿Están todos los enanos? Vale, vale Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya me lo has dicho antes Eh Fue a buscar Lo que había con la con ese Y bueno Se había olvidado Pero totalmente Y me falta un cubo El cubo ¿Dónde se conseguía? El cubo Mejor dicho El cubo Ya lo debería de tener El cubo Ya lo debería de tener Así que No sé Tiene que estar Tiene que estar aquí Porque el cubo Me hace falta ya El cubo me hace falta ya Así que No sé No sé No sé Ahora mismo no caigo Ahora mismo no caigo Pero Me parece muy raro Me parece muy jodidamente raro Que no tenga el cubo Así que vamos a ir por el niño primero Y ahora ya No nos ocupamos del cubo El cubo tiene que estar Por aquí Por cojones El cubo tiene que estar Por aquí Por cojones Vamos Hola amigo No puedo abrir eso Porque no Porque no puedo A ver Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Vale El cubo Yo creo que me lo dan Como saben los géneranos Creo que me dan el cubo Creo A ver No, 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 no Uf, uf, uf Casi me la doy Casi me la doy Vale Ahora conseguimos eso Bien, bien, bien Y ahora nada Ahora te damos por aquí Y Saltámonos Uf Digo ya está Ya la ha liado Pero no, no No lo suficiente No lo suficiente Vale Es que si os fijáis Con las gotas esas que caen grandes Pues el cubo sube para O sea Con el cubo llenas Las gotas esas todas grandes Vamos Nomás sube para una vez Pero bueno Para una vez Venga, venga Que sí, que sí, coño Que sí, que sí Que no, que lo que me quiero subir Es ahí Cojones Nada, pues nada Pues nada No quieras No quieras No quieres No quieres No quieres Vale, no quieres Oye, oye Oye, oye Tomi, Tomi, Tomi Tranquilízate También que hacete Amigo Ahí vamos Ahora sí Ahora sí El niño Ahora Me dio El cabrón Ahora sí El niño Vente para acá No llenes más El niño es mío Puedo bajar Busca semillas de flores Pero no las he encontrado Quisiera irme a casa Sniff, sniff ¿Me llevas a la casa? ¡Vení! ¡Ah! Va llorando Va llorando Cuña Vámonos 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 rápido Vámonos rápido Mira, mira que podía haber bajado Ah, no, no Da igual, da igual El cubo Un momento, un momento El cubo, yo digo Si, el cubo lo tengo ya, tío Ah, que gilipollas soy El cubo lo tenía ya, tío Yo decía El cubo lo voy a tener Y es verdad, coño Lo tienes Desde el principio, creo Lo tienes desde el principio Tío, mire Tommy viene con un cubo Tommy viene con un cubo ya de serie Soy loco, soy loco ¿Sabes tú? ¿Qué habría hecho con el cubo? ¿Sabes tú qué habría hecho con el cubo? Pues hala Rescatado al niño Así que tú has ayudado a mi chico Tienes un corazón generoso Venga, toma esto Te ayudará ¡Me ha dado queso! ¡Dios! ¿Qué habría hecho yo sin el queso? Adiós Pan, pan, na, na, na Ahora me van a dar ¡Ey! ¿Cómo saltamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias De nada Dame dinero Dame dinero No, en serio, dame dinero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El lano mayor estará muy contento A mí como si... Si os viola a todos Tinto, tinto, tinto Eres tan valiente No tiene amores de mí No estamos... No somos compatibles ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigo! ¿Has hecho feliz a toda la ciudad de nanos? Ah, a toda, a toda A esa mujer He tocado la toma, toma todavía He tocado la toma ¿Puedo darte la mano? No sé ¿Está lavado o no? Si no, no hay mano ni hay nada Ahí viene otro Me encanta tu pelo rosa Me estás vacilando, tío No me gusta ni a mí ¡Ja, ja! Ahí falta el último nano Y... Eres un héroe local Bueno, a ti te voy a perdonar Porque me has llamado héroe Así es porque sí Y ahora, antes de... De llevar con el lano mayor Vamos a hacer una misióncita Que, coño Ahora que me he dado cuenta Que tenía el cubo Vamos a hacer una misióncita Y ya dejo el vídeo Para dejaros con la intriga De qué me dice el lano mayor ¡Oh, oh, oh! Que soy un malote, soy un malote ¡Ja, ja, ja! Vale, vale No puedo saber ¿Verdad? No se puede usar aquí el cubo El cubo solamente se puede usar aquí ¡Pam, pam! ¡Piriririririririn! ¡Piririririn! ¡Pompim! Vale, ahora... ¡Ahora aquí sí! ¿Ves? Aquí Usas el cubo ¡Tito, tito, tito! ¡Tengo pegado en el culo, eh! ¡Habéis fijado cuando corro! ¡Mira, mira! ¡Me he tenido la espalda ¡Tiene en el culo! ¡Oh, no! Bueno, de igual ¿Qué más le podemos pedir al juego este? Si es que... ¿Qué más le podemos pedir al juego? Si es de... Ya de... Es del juego de... ¡Oh, cabrón! ¡Joder! ¡Qué troll, qué troll! ¡Toma, toma, toma! ¡Morid, morid! Vale, una muerto Vale Y ahora... ¡No, no, no! ¡Ahora sí! Una de tres Toma, déjala de puta Sufre Sufre, mira Ah, bueno Me puedo quedar aquí Quiero que las gotas ya caen solas ¡Gotas caen! ¡Ahí vamos! Falta una A ver si cae ¡Vamos, gotas! Yo soy tu puedes Vale Me parece que solamente caen... Cae una gota por cada sitio Aquí tiene que haber otra Exactamente Venga, venga Cae gota Cae Ahí vamos ¡Epa! ¡Oh, mierda! Me cago en todo Joder Venga, cae gotita Eso es Cubo de agua ganado ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un cubo de agua Estoy totalmente peligroso ¡No! ¡Potato! ¡Vámonos! 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 ¡Salto! Vámonos ¡Vámonos! Está un poquito lejos de donde tenemos que ir ahora Pero llegamos en un ¡Plis, plas, 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 plas ¡Muere! Vale Vamos, tiramos por aquí ¡Wop! ¡Salto aquí! Y ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ¡Vámonos aquí! ¡Oh, shit! Yo pensaba que me había dado Pensaba que me había dado Pero no, no, no me ha dado ¡Uf, uf! Venga, vámonos, vámonos ¡Salto mortal! ¡Salto mortal! ¡Uh! Va pegando el tío Va pegando un nuevo hotel ¡Wop! 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 Y ahora ¡Joder! ¡Qué fake! ¡Dios! ¿Cómo hemos dicho que es fake? ¡Qué fake no! ¡Wop! ¡Hugo de agua! ¡Ti-ro-ri-to-ri-to-ti-! ¡Eh! ¡Ya! ¡Solo! ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Ah! Boniato asado, meh ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Que me cae encima el cabrón! ¡Que me cae encima el cabronazo! ¡Wop! 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 ¡Mmm! ¡Ah! Lo he gustado, lo he gustado antes me parece ¡Wop! Da igual, nos vamos Da igual, nos vamos de aquí Pero cagando leche Vamos ¡Pam! ¡Pam! ¡Pi-popi! ¡Pi-popi-pompi! Vale Y ahora llegamos aquí A la aldeita Y... 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 Que llevamos ya 20 minutos de vídeo Le damos el boñato a esta mujer Para ti, señora Usado boñato asado ¡Wow! ¡Ey! ¡Lo has encontrado! ¡Muchas gracias! ¡Wop! ¡Ahí llega! ¡Escuchad, escuchad! ¡Tía del dedo! ¡Ey! No se ha pedido, ¿por qué? ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Qué alivio! Lo siento No puedo evitarlo Teniendo gases Creía que iba a explotar Muchas gracias Por cierto No soy muy seguro Pero... ¿Por qué no te quedas? No te quedas Me han dicho que es algo muy especial ¡Ey! ¡Una mitad de más! ¡Puérdense que tiene un pedo! ¡Toma ya! Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que el like me ayuda muchísimo Y si te gusta Suscríbete Y compártelo con alguno de tus amigos O alguien conocido Seguro que... Bueno Si lo han detenido a ti Puede ser que le detengan a alguien más Así que esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!